como piñata, eso es lo único que he visto, no he visto todo el partido. Sí, igual lo están grabando a la parada, es tremendo lo de Royal Party. Moledora de carne. Sí, estaban jugando muy rústicamente. El arbitraje también. Que decían, no, hablando de arbitraje, para mí la expulsión del jugador de Tomayapo estaba por demás la amarilla. No, pero ya era falta, ya, era falta. Ya no necesitaba hacer ese tipo de cosas. Claro, o sea, ha perjudicado su equipo, porque tranquilamente, y hay que ser honestos, tranquilamente, si jugábamos 11-11, íbamos a terminar pidiendo hora horriblemente, y eso que se nos está bañando por delante, incluso con un jugador menos. Y eso es lo raro, ¿no? Con Wilzer, aunque estamos de uno por más, igual no nos meten atrás, y ojalá que eso pueda mejorar y... Tavares, Tavares es lo que me preocupa como jugador. Con Rodri. ¿Qué es tan malo? Rodri. Oh, ¿qué haces, Rodri? El de los vivos en la mañana. A la madrugada. Hay que madrugar, papá, qué bien. A la madrugada de un gallo, dicen, ¿no? A la madrugada de tempranito. Eso, bien ahí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Sí, aquí, todos felices porque hemos ganado. Mañana es feriado, bueno, allá. También. Ah, sí, aquí es feriado. Pero bueno, muchachos, ¿cómo vieron el partido de Wilzer? Vi que estaban hablando de eso. Sí, justamente estamos hablando de eso, que el refuerzo paraguayo Bobadilla nos da mucha esperanza. Cáceres igual. Lástima que salió lastimado y tuvo que entrar Tavares, que fue lo más bajito que vi en Wilstermann. Lo más discreto que vi en Wilstermann. Es que, a ver, lo que yo puedo notar es que tienen más movilidad. No sé si notas que cada vez se están agarrando más movimiento. Aunque Tomás Lapo también tuvo su chance. Sí, sí, sí. Entonces, le falta todavía un giro de tuerca desde lo físico a Wilstermann. No sé si opinan igual. Sí, 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 sí. Concuerdo contigo, porque hay ratos que Tomayapo se nos iba por delante. Sí, pues. Es más, una oportunidad se les venía el humo y es evidente, ¿no? Que al final de cuentas este plantel ha tenido un cambio importante al inicio del torneo. Que le volaron al preparador, al cuarto de T, por decirlo de alguna manera que tenían, o sea, dentro de sus posibilidades. Llamaron de emergencia a Villegas. Villegas no hizo una pretemporada con estos chicos, no aprovechó el parate futbolístico para adaptarlos a su idea y esto va a ser de la mano. Físico y torneo al mismo tiempo. Ojalá que puedan seguir sacando buenos resultados. Mira que están cuartos. Sí, es lo más sorprendente. No están ahí. No estamos mal. Están a seis de Bolívar, o sea, que no pasa nada. Están en la línea también de Universitario de Vinton, que lo han pasado por, bueno, Universitario también ahí se ha mandado una macana, ¿no? En la caldera. Están ganando. Están ganando 2-0. Técnico que debuta, gana. Sí, no, el último gol de Guavirat, sí, un error, un error horrible que viste. Pero el tercero es un Puskar. Ah, sí, es un golazo. Es un golazo, es decir, de otro, de otro planeta. Sí, no, es el mejor. Un lugar en Argentina, de Bowe. Ah, el de Bowe, ¿no? En la Mus, también igualito. Un poco más alejado, un poquito cerca del borde del área grande todavía era ese. Sí, pero buenos recursos, bueno, eso es un jugador grande. A Guavirat le salió, bueno, lo terminó tumbando ahí a Universitario, pero, viste, ahí queda, en la cuarta. Ahora pues vamos, hablaremos del tire, pues, papá. Dale, dale, lo queremos. ¿Cómo lo has visto vos, Rodri? Hay un cambio. En línea general es una mejora, es una mejora, yo creo que defensivamente el equipo no sufrió mucho porque Independiente Petrolero no lo atacó mucho y no supo explotar las falencias que a veces muestran, pero más allá de eso creo que la mitad de cancha que planteó rescalgo con cuatro volantes casi mixtos porque todos eran salida, todos eran recuperación, todos eran enganche, todos llegaban al área, le dio una movilidad diferente a lo que venía planteando solamente con dos cincos fijos y un enganche que era Ortega o quien quisiera poner a Tascaita. Relegó la posición del volante izquierdo que habitualmente es Chura, lo puso a Chura de lateral que es una locura, yo me imagino que no lo va a volver a hacer en su vida, pero dentro del funcionamiento creo que ese hombre más en la mitad de cancha le dio tropezos y con Allarsa que la gran estrella, que la gran oportunidad del panameño. El gran debut, no, tampoco es estrella, es el gran debut. No, que el partido, no digo, no estoy diciendo ahora no, ahora se comen solo a todos los equipos, no, en el partido fue junto con Ortega lo mejor que me demostró el equipo. Sí, solitos abrieron el partido, ellos hicieron el primer gol, el pase fue de Ortega, el gol fue de Allarsa. La verdad es que el equipo, otra cosa, pero es como que recién se está queriendo asentar, ya está la, ya creo que la dupla asentada tendría que ser esa. No. Pero a quién, o sea, a Aymar no me da mucha confianza, te diré. Jusino a mí peor. Bueno, pues no sé, entre Guatemala y Guatemala, peor. Tuvo tres duelos, uno no pudo controlar el balón y casi se lo dio al contrario, otro se puso nervioso, no pudo cubrir el balón y se lo sacaron y después quedó mal parado en dos jugadas de velocidad. No me digo que sea malo, digo que para el contexto adelantado que quiere jugar el tigre, Jusino es muy lento. Sí, es lento, es pesado. Pero puede poner ahí acá y de qué edad quién pone, pero no, no, o sea, físicamente le va a costar a Jusino jugar tan adelantado porque si usted no ve bien, profe, en bloque jugó el tigre. Se movía todos para adelante, todos para atrás. Todos para adelante, todos para atrás. Entonces, cuando te mueves todo para adelante y te queda una mano a mano, Jusino no va a poder correr ese balón en potencia. Sí. Porque tu propia naturaleza no lo deja, no tiene fibra muscular rápida. Hasta se puede desgarrar o hacer un cambio de emergencia. O sea, se vienen partidos con equipos que tienen volantes ofensivos, digo, volantes ofensivos y delanteros rápidos. Bolívar y Peñarol. Te diría, cuidado con sobreestimar que Jusino haya tenido una buena actuación y digan, por el resultado, no, no se queda. No, yo no creo, no creo. Pero es que hay que asentar esa línea de fondo. Quieras o no, también hay que, bueno, pero, sí, yo también no me convenzo con nadie. Mira, y mira que hemos rajado de Miquel, que podría estar. Pero de Miquel tampoco está en un gran momento. Pero no está en un gran momento, como dices, pero ahorita, creo que ahorita, esta es la, para mí, esta es la que mejor se ha asentado. Y creo que va a seguir, quiero creer que va a seguir. Debería. A mí me gusta Imari en hombra, se entienden bien, ambos van por arriba. No es cierto que en un partido tuvieron el perfecto, pero es lo típico en un partido. Yo lo siento más nervioso en un va, de hecho. No, que en un va, que incluso que Jusino. Desde lo físico, en un va, te da mucho, profe. Desde lo físico, como que no, corre más, corre más que la mayoría, tiene buen pique largo. Pero tiene que correr detrás de la pelota, pues, hermano. Tiene zanco largo, tiene zanco largo. No, pero con la pelota tampoco es un impedido, tampoco es un bloqueado. Agarra la pelota y puede avanzar con el balón dominado si jugaba de lateral. Y muchas veces desbordaba y terminaba la jugada. En realidad pensé que lo había traído para eso, para que sea lateral derecho. No, ya se veía. Por el físico que estaba sacando, iba a terminar siendo central porque está alto, es fuerte, anticipa bien. Yo no lo vi anticipar a Justino Alvarez. ¿Cuántas anticipaciones tuvo? Bueno, también, ¿cuánto nos atacó Independiente? Hay una salvedad, profe, hay una salvedad. Independiente Petrolero lo atacó muy poco. Exacto. Lo queremos contra Bolívar. Si lo prueba Justino contra Bolívar y rinde contra Sabio, contra Henry Baca, contra Pato Rodríguez, ok, listo, ahí está su defensa titular. Porque acá hay que ver con rivales de Fuste, me ponen a analizar a la defensa cuando el otro equipo casi me atacó. Bueno, sí, tiene cierto grado de razón, pero bueno, también hay que ver cómo llega Bolívar, con qué cabeza llega. ¿No? El partido. O sea, va a ser un clásico atípico. La cabeza está medio movida. Yo no sé cómo tú lo sientes. Yo también estoy pensando en el jueves. Sí, a todo eso. ¿Cuándo juegan por Libertadores? Miércoles. El miércoles, seis de la tarde. La siguiente semana. No, esta semana. Bueno, no, la siguiente, sí, claro. El jueves jugamos en Santa Cruz con Real, el domingo el clásico y la siguiente semana. El miércoles con Peñarol en Montevideo. ¿Y Bolívar juega el jueves? Jueves contra nosotros y... ¡Muchachos de la lata! ¡Rómpanme las nalgas! Por favor. Eso queremos, eso queremos. Viejo, ahora sí, ya... Los vamos a bancar un ratito. Jueves son locales, tenemos que ir a La Paz y domingo jugamos el clásico contra Aurora y también somos visitantes. Puta, el domingo nadie va a poder hacer nada, che, y hagan todo lo que puedan el día sábado porque el domingo primero está el partido Visterman-Aurora que pues creo que es Distrongues Bolívar y por último Poniente... El de fondo, ¿no? Claro, como es la tabla del fondo, por eso tiene que ser el partido de fondo. Pero no están en el fondo. Bueno, bueno, bueno. Déjale, dales un par de fechas. Ahora no, espera, sí, dales un par de fechas. Ahora, profesor, yo le quiero preguntar a usted, ¿usted cree que ya se terminó el drama con esta victoria? No, no, no. ¿Se puede sacar el pecho y salir a desfilar? Porque vi mucha gente que está... Nunca vi un gimnasio tan lleno de camisetas del tibre como el de hoy a la mañana. No, hermano, ya... Yo me fui a comprar un helado y casualmente pasé por el gimnasio y por ahí chequeé las sacas del tibre y yo dije, ¡Mierda, hermano! ¿Qué pasó? De la nada. No, me parece que no, 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 todavía hay mucho por trabajar y la verdad el objetivo grande ya sabemos dónde está. Ese momento vamos a poner ahí. Hay que poner la cara también a esa situación cuando llegue el partido. Ahorita hemos ganado todo muy bien, pero ya está. Ahí acabó y creo que hay que pensar en lo que se viene. Por mucho que vayamos a jugar con Real Santa Cruz, que es el último de los últimos, no se puede pasar por ganado esto hasta que se juegue. Hay que salir y jugar y ganarlo. Y mejor si se aceita un poco más el equipo. Sobre todo pensando en el clásico porque el partido, el oncero del clásico no va a ser el mismo de la Copa. Eso ténganlo por seguro. Hablando de Real Santa Cruz un cachito, Iria jugaba con Aurora, acabó 2-2. Se hizo empatar en realidad. ¿En serio? Ostras, no, esos son, no, qué malazos, oye. Pero, lo que yo pienso es lo siguiente, obviamente va a tener que alternar. Me imagino que contra Real Santa Cruz se va a jugar con un equipo alterno porque el clásico tiene su peso, pero a no ser que se quiera relegar el clásico, que se le baje el precio y nadie se pueda dejar de perder contra Bolívar. No, o sea, no, eso es imposible. Tiene dos opciones, o guarda jugadores importantes para el partido del miércoles o apuesta todo para el partido del domingo y el miércoles. Deberíamos estar preparados para ambos, ¿no? Pero, ¿y si firman un empate? Ah, bueno, pues, ahorita creo que todos hasta el cero a cero así. Un cero a cero así. Así, un clásico inmirable, así como el clásico de Rosario, así feo, una patada en los huevos, así feísimo, malísimo. Eso, digamos, te firmaríamos a manera de que se asimile de mejor manera la semana de la Copa Libertadores, pero todo va a depender también, puta, si ustedes hacen la heroica, pueden mover muchas cosas y el clásico puede tomar otra fuerza. Si el tigre gana, si Bolívar deja puntos, se aprieta todo y el clásico puede determinar que uno se dispare, puede llegar incluso con un poco más de polenta a lo que va a ser la Copa Libertadores, los dos van de visitante, entonces, hay que esperar para ver cómo sale esto. Sí, eso mismo, va a depender mucho de qué suceda entre semana. Lo de media semana va a estar terrible, qué desastre, ahorita estoy viendo lo de Real Santa Cruz, sí, estaba ganando dos veces, dos veces. A mí me preocupa mucho el planteamiento que va a poner en el clásico Pro. Porque esta mitad de cancha solo funciona para partidos de fin de semana, o sea, no lo puedes repetir entre semanas. ¿Qué es lo que más te genera desconfianza? Punto número uno, que Independiente Petrolero no le pedió la mitad de cancha. No, no, pero me refiero al tigre. Claro, por eso, no sé cómo va a rendir frente a una mitad de cancha combativa. Dices que a Cuellar se lo van a comer vivo, digamos. Es que no sabemos cómo van a reaccionar ante la jugabilidad. A ver, Bolívar ya viene de tres partidos buenos. Tiene velocidad en su juego, tiene velocidad en su juego. Tiene movimientos interesantes, no solamente por las bandas, sino también por las bandas. Lo has invocado. Sí, lo has invocado. Ha hecho tres veces su nombre y apareció. Pará, 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 todavía falta mi música de intro. Pará, pará. A ver, dale. No se escucha. No se escucha. Sí. Como en la curva norte no se escucha. Típico de los celestes, no se escucha nada. ¿Qué ha dicho? En ambos lados, no se escucha. hermano, la curva azul siempre anda gritando apoyo, apoyo total a su presi. Mientras siga su presi, yo feliz, viejo. Yo feliz. Mientras sigan apoyando a su presi, yo feliz. Me la dejo pisar. Me tenía opinión, me la dejo pisar. Yo no le deseo el mal a nadie, no le desearía eso a nadie. Grandísimo. Pero está en segundo lugar, está bien, está en su posición natural. Cuidado, 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 todavía no se ha mudado. Pon en serio a los dos. Cuidado, tenemos la luz, la vuelta, tranquilo. Tranqui, tranqui, no se pongan serios chicos, buenas, buenas noches. Hola a todos. Qué bien verte después de tiempo. ¡Fuuul! Amor para todos. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué ha pasado? ¿De esa chilena brutal o de qué estaban hablando muchachos? De todo hemos hablado. Sí, esa chilena brutal, ¿no? ¡Puscas! Buen golazo. Tendría, tendría, tendría que ser postulado. Estábamos hablando de cómo viene Bolívar. Estaba diciendo que viene de tres partidos buenos, que demostró cosas interesantes y que si puede asentar esa velocidad de juego para cualquier rival en Bolivia va a ser complicado. ¿Cómo lo has visto, Pini? Pues que... Y sí, hermano, mira, yo... lo que... lo que se ve es que realmente faltaba un hombre en el área, ¿no? Un nueve. Creo que el hecho ya de tener un nueve nos marca ya cierta... cierta dirección en donde se tiene que jugar en la parte de adelante, ¿no? Sin delantero realmente no jugamos a nada. Y jugando con doble nueve se puede hacer muchas cosas, pero si no tienes un referente adelante es bien difícil. En el medio no me convence... No me convence... No me convence Granel y Justiniano juntos. Yo creo que... Granel ha llegado, ¿no ve? Recién. Se superpone, no sé, es que es la misma posición, no sé, no sé, no me parece, no me parece. Y creo que sí, existe un planteamiento más ofensivo, dos contenciones medio que no va. Y la defensa... La defensa es el punto flaco todavía, ¿no? La verdad... Y eso que no has hablado de tu arquero. O sea, la verdad, la verdad viejo, mira, yo estoy contento con los resultados, creo que Bolívar está bien encaminado, a pesar de la falta de Chico, creo que los planteamientos que se están proponiendo y sobre todo cómo se está conformando la parte delantera, la ofensiva, no hace notar mucho su ausencia, ¿no? Ahora, mucho habrá que ver cómo se juegan en los Libertadores, pero como dice el Rodri, creo que aquí a nivel Bolivia, a nivel Liga Tecno, Tecnocumbia, va bien, pinta bien, creo que nuestra defensa, si bien no, a mi punto de vista, no es la mejor de todas y no me parece que falta alguien más, me parece que se ha traído un jugador que creo que debería haberse traído otro en su posición, a mi criterio, pero habrá que ver, falta aclimatarse y tiempo de asentarse, ¿no? Pero, bueno, me parece que está bien, me parece que está bien. El planteamiento de Robato ayuda, o sea, el estilo de juego de Robato ayuda mucho, ¿no? El hecho de presionar adelante y mandar todo adelante y tener cierta, cierta, cierto dominio del balón tanto en toda la área delantera como en el medio, hace que cualquier rival sufra, ¿no? Ahora, ahora, el tema de los contragolpes, digamos, ahí se tendría que ver, ¿no? Creo que Bolívar no tiene mucha capacidad para encarar un contragolpe fuerte justamente por la delantera, por la defensa que tenemos, pero, 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 este, habrá que ver, habrá que ver, hay que ver cómo engrana, yo creo que le falta mucho todavía a Bolívar para poder llegar a ser lo que se espera que sea. Yo lo vi más sólido a Bolívar con De Jesús y Orihuela, que con Sagredo y De Jesús. Hay una diferencia tanto en la fuerza que pueden imponer como en la capacidad de anular a jugadores rápidos y muscularmente más, 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 más ancho, por decirlo de alguna manera. El partido contra Royal Party fue un partido donde el mismo Royal Party saltaba a líneas todo el tiempo e intentaba buscar las espaldas de los dos centrales y uno se quedaba atrás que era Orihuela para cortar en última instancia y el que salía a pelearlos mano a mano era De Jesús y yo no lo vi tan mal en ese papel a De Jesús, yo creo que era una cuestión, no, o sea, lo veo yo así, Pini, ¿por qué? Porque a pesar de que De Jesús tiene esas fallas o falencias técnicas, o sea, que a veces pela y paz, etcétera, después desde la recuperación ir al suelo y pelear el mano a mano, no lo veo mal y creo que fue uno de sus mejores partidos este último con Royal Paris contra delanteros fuertes. Hasta el momento sí, creo que ese es su mejor partidito, creo que ha luchado unas cuantas y en las divididas las ha ganado unas cuantas, pero no sé hermano, no sé, no me convence, no me convence para nada, a mí no me convence Erwin de cinco solos, ¿por qué? Porque Erwin Baca jugó de cinco solito en el partido contra Royal Paris, y si no era porque Orihuela y de Jesús estaban atentos a las anticipaciones y porque para la salida le ayudaban Roberto Carlos Fernández que se metía en medio o Pato Rodríguez que retrocedía y Ramiro Baca también, yo creo que hubiera sido un partido diferente, creo que Erwin todavía no está para ser el cinco en solitario. Justi, ya no creo que está lesionado, ¿no? Por eso no estuvo. Así es, así es. ¿Qué tiene Justi, mi querido Pini? Aguántame un segundito, aguántame un segundo, debo volver. Debo volver. Ya, un segundo. Látigo, látigo, andá a tender. Pero yo lo veo así, o sea, por eso le digo, es interesante lo que mostró el Chibres frente a Independiente Petrolero porque también es una defensa física la que presenta Independiente Petrolero, o sea, son fuertes, de cierta manera anticipan bien y en base a eso podemos decir que se rompió bien esa defensa, jugando por las bandas, jugando por el medio, alternando cada vez más. He visto cosas que no veía hace mucho tiempo como que los laterales lleguen a línea de fondo. No pasa hace mucho. Nuestros laterales parece que tienen una piedra ahí anclada en el traste porque no llegan a línea de fondo nunca. Nunca le pasan la espalda al volante. Y si queremos generar superioridad numérica es lo primero que tenemos que practicar. Pero ahora es como que el equipo ha adelantado líneas, entonces han llegado un poco más sueltos, todos han cooperado, ha habido ya un concepto más generalizado y el equipo está trabajando de mejor manera y bueno, pues no podemos escapar al hecho de que la figura pues es el refuerzo. ropa. Y también Ortega. Porque si Ortega no hubiera habido gol de Ortega. No, pero yo lo vi y a Ortega antes de eso cuántas chances te ha generado? Hasta se ha estrellado con el palo. Pero esa fue un centro de Ortega ¿Por qué la manda ese tiro de esquina? Estoy en modo Lucho. No, no. Yo quiero decir algo ojalá que Lucho entre pero yo le decía muchas veces cuando le vaciamos cuando le vaciamos todos están atrás de él no tiene manera de jugar bien se tenía que retroceder mucho en cambio cuando todo el equipo se adelanta y él tiene alternativas de espacio juega mejor cuando el lateral pasa y jala marca juega mejor cuando el mediocampista que lo acompaña rompe la defensa y encuentra un espacio juega mejor cuando hay movilidad de amoroso y llega junto con Miranda a línea de fondo juega mejor entonces me parece muy extraño en mi opinión que ahora los que salían a pegarle a Ortega digan no Ortega se está recuperando no Ortega siempre fue Ortega solo que el equipo jugaba muy atrás ahora está jugando más adelante ¿pueden repetir esta actuación? yo creo que sí porque Ortega es un jugador preponderante ¿por qué no? Yo siento que no o sea la verdad es otro jugador para mí porque los otros partidos arrastraba los pies arrastraba los pies viejo y así no se puede jugar ahora se ha puesto un poquito las piedras ha empezado a salir a moverse a reaccionar a demostrar que puede cuando le da la gana cuando le da la gana pero si todo el equipo estaba atrás los cinco no recuperaban nadie aproximaba el balón a tres cuartos de cancha ¿con quién iba a jugar a Ortega? bueno pues pero no me también entonces se va a quedar no, él o sea él tiene que agarrar recuperar de cinco él tiene que recuperar de cinco adelantarse en la cancha con balón dominado encontrar a un compañero libre meter el centro y meter el cabeza y habilitarlo de cara al arco es solo es solo no, obvio que no se está exagerando lo que puede dar Ortega no, no, no no seamos tampoco así tenemos que tenemos que ver que Ortega con un equipo ofensivo él brilla más con un equipo ultra defensivo él sobra así nomás lo digo por eso yo quiero preguntar a ustedes ¿se puede decir que por un partido se cambió la cara de Strongers? no, no para nada no, no, no hemos ganado nos hacía falta no significa que ahora pues vamos somos el Bayern Munich hay que seguir porque la verdad o sea desde que ha vuelto el fútbol el mejor partido ha sido este el mejor el equipo ha demostrado ha ganado ha goleado ha obtenido el arco en cero ha metido goles de todas las cabalidades o sea que me parece que ha sido el mejor partido pero eso no significa que aquí ya todo todo es color de rosa y para adelante es otro onceno incluso era el mejor partido era el mejor partido porque Strongers goleó o porque Inde no hacía nada no, porque mostró funcionamientos para mí en mi opinión mostró funcionamientos que no habíamos visto hace mucho tiempo ha generado otra cosa sociedades por lo menos o sea hacía sociedades antes no o sea era todo al pelotazo a buscar a Triverio que corra por aquí por la derecha por la izquierda en cambio ahora ha sido otra cosa ha sabido manejarse Hallarsa ha sido clave Ortega ha sido clave los laterales han subido los volantes se han cerrado o sea ha habido muchas cosas importantes que no se veían antes al menos en estos últimos tres partidos no se ha visto yo creo que Hallarsa antes de terminar el análisis y pasar a las patadas del Bolívar y al polémico arbitraje claro puede pasar las patadas pero viejo la carrera han bailado sobre ustedes no da la fin no da la recibida la polémica del arbitraje en el minuto 63 lo tengo anotado inclusive usted se anda puñete sí pues se pidió todo pero a Garza desde lo que es su función que venía a ser volante defensivo no se vio mucho se lo vio más tirado como como hasta podríamos decir era un 8 era un 8 claro entonces el tema acá es el siguiente desde el ataque muy bueno a Garza muy bueno desde la recuperación no lo vi y desde la salida de balón tampoco lo vi ese papel lo asumió Ortega Arrascaita y Cuerza o sea Garza fue ofensivo netamente ofensivo pero en las siguientes facetas que le obligan a su posición no lo vi pronto bueno sí o sea en teoría ha llegado como un 5 tiene un montón de vocación ofensiva ha demostrado al menos este partido para recuperar no es que la verdad el rival tampoco ha ofrecido mucho ahora póngale que le sacamos el apoyo de Ortega póngale que tenemos que jugar 4-4-2 con dos mediocampistas nada más le sacamos a Ortega en la creación y le sacamos a Arrascaita en presionar en la corrida en el esfuerzo queda con Cuerza usted cree que tendría la misma actuación yo creo que no yo creo que en este contexto a Arrasca funciona porque puede alternarse la posición con los otros mediocampistas sí o sí entonces ahí digo que en este partido fue bueno veremos cómo se desarrolla hay que hay que seguirlo probando eso es lo importante porque si sigue si si vamos a jugar con Real Santa Cruz y vas a mover todo el onceno no me sirve desde mi punto de vista no me sirve tiene que seguir jugando por lo menos tiene que agarrar una columna vertebral importante quiero ver dos centrales que se repitan ahora se repitieron pero tienen que repetirse más seguido el tema de los laterales también yo sé que puede variar porque a veces ponen bueno creo que el sub 20 ya es el chacho no el chacho gustos es el sub 20 ¿quién más va a entrar? a ver yo lo veo el chacho muy bien de lateral lo quisieron que más juega win sí lo vi bien pero yo no descarto que intente suplir a gustos en algunos partidos y lo coloque al chico al que entró de gustos por los 19 años que se llama apellida sí es nuevo ¿no? sí yo creo que va a alternar entre ellos dos el sub 20 porque se va a lesionar gustos no puede jugar domingo miércoles domingo miércoles domingo miércoles porque este equipo desde lo físico no está bien todavía no está al 100 y se va a desgarrar se va a lesionar o le pueden dar una patada voladora como él encara lo pueden agarrar tipo a Pato Rodríguez que le reventaron el tobillo tranquilamente entonces creo que sería muy abusivo de parte del Dicen no encontrarle una alternativa y creo que este chico de 19 años va a ser la alternativa porque salvo gustos tiempo de entrada no hay nadie no hay por eso sub 20 por eso te digo el chacho ya creo que queda ahí va a ser el firme van a alternar el lateral izquierdo no sé es bien complicado armar el equipo para este tema del sub 20 y el sub 23 te rompe la cabeza en todo sentido sobre todo a un equipo que no se trajo los dejó ir porque vio a ese chico que trajeron de estilo Martins y luego le dijeron que estaba gordo y que se tenían que retirar y se lo atacaron de encima que no creo que tienen 20 kilos de sobrepeso viejo ahí se nota que les valen 9 años 17 kilos mira 17 kilos una cena de navidad es eso no tiene razón de ser eso no tiene razón de ser que traiga jugadores y no los cuides para que no se excedan en lo alimentario ¿quién es el entrenador de la sub de la semiprofesional profe? la verdad era cabanillas ahora pues como cabanillas ha ascendido ahora está de nuevo con el equipo femenino pero no sé si está con las inferiores no sé hasta donde el que está ahorita en o sea como cabeza visible de las inferiores es Daniel Bach no me importa que sea no puede ser un chico recién incorporado es alguno de la barra no seas cabrón es alguno de la barra el que está dirigiendo no 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 trajo 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 divisiones se trajeron 5 chicos de 19 años 5 chicos 5 de 19 de 18 para internar el sub 20 se trajo ahora de esos ¿cómo se llama? 1 se te excedió 19 kilos o 16 kilos perdón ¿cómo puede ser posible que eso haya escapado al control del supervisor de inferiores? no los pesa no los ve no está ahí presente en el club para ver cómo son los entrenamientos y ver este chico está engordando este chico está comiendo salchipapas mientras se entrena yo la verdad yo solamente me imagino que es el técnico y el utilero porque para que llegue a ese extremo de descuido tan grande e incluso el técnico le ha hablado y le ha dicho o sea tienes este tiempo de toda la Copa América recuperate baja de peso ponte las pilas le ha valido queso se ha hecho la pera y sigue igual de gordo no sé si sigue en la reserva y a principio de año lo han presentado uh han tirado bombos y platillos ¿no ve? ha habido una conferencia de prensa todavía para presentarlo a él el que llevaba del Botafogo el Martins el Martins el Martins expresor de Martins exacto el Martins 2.0 así la nueva generación no es flechero es flechiña huevón viejo mira es que a ver para comenzar ustedes saben quién está manejando su club o sea en ese sector en ese puesto no hay no hay formalidad en ningún sentido no hay nada nada absolutamente nada el único que sale a hablar es Daniel Baca porque bueno Daniel Baca tiene espalda para recibir los latigazos de la gente entonces nadie nadie va a reclamar lo que hable pero en general está abandonado todo ahí abajo pero es que lo hace por amor a tu club viejo o sea ay 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 o sea o sea quieren ir al club mientras están ahí después se olvidan y dicen no el club ya no me quiere yo no lo quiero por alguien que quería que su hijo el presidente es el que debería dar la cara pero qué va a salir está metido en la fe exacto si 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 nos dibujamos algo en Montevideo ahí lo vas a ver si va a bajar de primero del avión y va a decir aquí vengan todos y va bueno claro caso contrario no lo vas a ver no sé pero hablemos de Bolívar quiero conversar del polémico arbitraje si oye les han pegado como a piñata para empezar para empezar era roja de Oviedo por el rodillazo en el área era roja si totalmente de acuerdo bien bien es acción violenta digamos señor bolivarista bien ahí es acción es acción violenta digamos o sea sin balón de paso ya está hostia tío que os puedo deciros digamos eso no se niega ahora vos crees que compensó eso compensó eso con no cobrar el pase atrás que habían dado yo creo que el árbitro men ha perdido el control del partido así en todo lado en todo lado mira no sé no sé muy bien si él ha querido compensar o no supongo que sí creo que si hay un árbitro que es malazo la idea del árbitro malazo es tapar error con otro error porque un árbitro criterioso diría al mismo jugador así ya está viejo o sea continuar digamos como lo hacían como lo hacían los gauchos así los gauchos hacen eso así de viejo ya está o sea listo continuemos yo también cometo error sin decirlo pero yo creo que aquí al árbitro se le ha escapado viejo en todo aspecto yo creo que la falta de patito ha sido durísima creo que el rodillazo creo que el rodillazo de Oviedo al otro muchacho era roja roja directa o sea tantas cosas no sé yo creo que sería muy tonto que la gente diga te ha favorecido un equipo o ha favorecido el otro creo que ha sido un desmero así tener un arbitraje así como en todos los partidos ni para uno ni para el otro se equivocó para los dos se equivocó para sí mismo es un imbécil es decir este es un tipo irresponsable con las funciones laborales las cuales cumple con total ahí ahí está ahí está ahí está eres un hijo en la tribuna le decimos de otra manera pero ahí bueno por lo menos el pini le pone otro título hay que reconocer que no supo manejar la jugada porque primero está lo del pase atrás todo independiente petrolero va a protestarle él dice que no a mí a ver el profe no perdón el marzo me dijo que le había rebotado en un pie y fue al otro y por eso dijo que no fue pase atrás después me dijeron que como se llama le había rozado en la punta del pie y por eso tampoco se considera pase atrás lo que yo vi era pase atrás tal vez estoy mal interpretando pero lo que pasó fue que después de esa jugada los independientes digo los de Royal Party quedaron tan calientes que fueron a buscar a cualquiera pegarle porque si se fijan en las tres jugadas que hubo después de eso fueron a romper al jugador de Bolívar y al que agarraron por al Pato Rodríguez desde atrás que yo no entiendo cómo pudo rectificar su decisión de roja directa porque se ve más más criminal desde desde el bar porque se nota que no va a disputar la pelota se nota que no va a cortar el juego sino que va a lastimarlo entonces me parece extraño que hayan llegado hasta ese punto de disociación de la realidad del árbitro cuando evidentemente era roja directa y más con el apoyo del VAR el VAR no se usa pero el VAR se rectificó por el VAR ese es el problema el VAR no fue falta o fue fue amarilla una locura muy independiente de la falta o no falta es lo que se les decía hace mucho tiempo que lo único que hace el VAR aquí en Bolivia a ver cuál es la idea del VAR cuál es la idea del VAR que te sirva de apoyo ante ciertas jugadas o sea puntuales apoyo es herramienta nomás exactamente es el mejor término ese es el mejor término viejo herramientas y aquí el árbitro boliviano no puedo decir mediocre porque tampoco tienen las herramientas para ser unos buenos árbitros digamos o sea si les enseñan el VAR un par de meses lo que deberían aprender en un año ¿a qué podemos esperar? digamos pero viejo el árbitro ya se está valiendo demasiado del VAR o sea realmente el VAR se ha vuelto el arbitraje y el árbitro se ha vuelto el no sé el mediador digamos es un protagonista más porque te pide cámara viejo porque sale ahí le van a llamar al VAR y te lo modela y camina es que ya no es una solución o sea el VAR te sirve para que tú apliques criterio y en función del criterio y la normativa y demás se aplique una sanción y o algún no sé alguna decisión ¿no? no que el VAR te indique todo el tiempo lo que tienes que hacer y no tienes que hacer si se han dado cuenta la mayor parte del tiempo igual que se pierde es porque el árbitro para las jugadas las que hace esperar justamente esperando a que le digan si funciona o no funciona tal jugado o no o sea realmente ya el arbitraje si era malo ahora se ha vuelto mediocre recontra mediocre indefendibles ahora hermano a todos les hace daño y con eso con el tiempo que se gasta no jugando además de eso ya con el fútbol boliviano casi no se juega nada si tú ves el porcentaje si tú ves el porcentaje o sea los minutos jugados por partido son 20 25 son parte del problema los árbitros también pero es verdad 25 minutos se juegan en un tiempo horrible a veces 20 de 90 de 90 imagínate no ni siquiera de un tiempo no luego cuando juegas afuera digamos juegas afuera y terminas el primer tiempo votando total total de paso le metes así tus salchipapas al salir de la yimani digamos no veas y al salir de la yimani así le metes las salchipapas de abajo esas que tienen su cebollita del burguero del burguero durísimo digamos no veas si le metes así con uno de la barra brava digamos no veas sin puta en el bombo comiendo ese chipopas pero yo creo que esto es una muestra clara que esa capacitación que tanto hicieron promoción a principio de año no funcionó de nada porque supuestamente este árbitro que estuvo al mando de este partido era el mejor calificado y se nota que los jugadores le manejaron porque después de esa jugada todos pedían todos gritaban todos intentaban jalar agua para su molino y el más perjudicado fue el espectador porque una jugada que era falta terminaba siendo discutida por dos minutos y medio porque los jugadores querían que no la cobrara o que la cobrara o que amonestara o que no amonestara prácticamente Patito Rodríguez salió adicionado ahora también salió caliente tiró no sé a dónde su camillera porque dijo no me cobran esto como roja que es lo que tengo que venir con un puñal en la espalda para que saquen al jugador no me entiendo desde ese punto si esa patada esa patada era de cárcel si pues pero después algunos jugadores del Bolívar no quisieron tomar venganza solamente porque se cuidaron para los demás partidos porque si no y me imagino si se hubiera empatado este partido porque después de esa jugada también Royal Paris se aproximó un poquito más al arco del Ampe y se viene la jugada que le quiero hacer mencionar al Pini la jugada del Ampe con los pies ese pase al jugador yo nunca vi un pase tan perfecto al jugador contrario o sea yo pocas veces he visto tal resolución de entregarle el balón a alguien que no era de mi tipo al pie le ha dado así directo a su pie mira mira hay momentos de toda persona que que cuando te ataca la ansiedad bro empiezas a hacer cosas locas hay gente que se desnuda sin motivo hay gente que que grita así desaforado hay un montón de cosas yo creo que el Ampe así este le ha dado un momento así se chupió cabrón y así no sé en vez de desnudarse a dar un pase malo no sé qué decir no sé qué decir le estaba retando le estaba retando nomás sí menos creo que ha pensado que estaban entrenando no sé está súper raro todo eso me parece que no lo vinieron a presionar tampoco o sea no es que vinieron los delanteros encima estaban marcando posición de pase y él entrega la pelota no es que tampoco se dio acorralado que vino uno corriendo como fue contra Nacional Potosí no fue eso fue todo lo contrario ah lo sé lo sé no puedo defender eso pero el Ampe dijo el Ampe dijo controlé bien pero luego decidí mal o sea hermosa definición de cómo cómo cagar eso tiene que ser el nombre de su autobiografía un buen control y una mala decisión autobiografía de Carlos eso tiene que ser frase de fútbol boliviano listo sí pasa que la táctica que propone Robato te pide un arquero libre te pide un arquero que te juegue de esa forma y bueno pues ahí está el Ampe o sea pero mira en el lado positivo hablando ya bien en serio puta el Ampe hace un año hermano era no sé no sé no tenía piernas viejo tenía conos así de piernas Turis no jugaba no jugaba no jugaba con los pies era muy malo ahora sí juega ya digamos ahí está tu juega papá si hubiera sido gol no sé si hubiera sido gol sería otro Carmen sería otro encantar totalmente pero pero es San Lampe es San Lampe viejo así es la regla cosas raras hay que valorarlo tiene esa suerte de que la caga pero no la caga por completo no pues la arregló porque después en la siguiente jugada de remate es la despeja creo que con la punta de la rodilla entonces interesante también que se pudo rehacer en pocos segundos el tema es que contra el rival o sea si se equivoca si pongan León no voy a poner el partido contra Camilo pero se equivoca así contra Triverio contra Ortega contra Arrascaita yo creo que esa jugada termina en un gol y yo creo que a Lampe ya lo están tratando de todo totalmente totalmente no tengo como defenderlo ahí a Lampe viejo no tengo como defenderlo lo único que tengo que decir es que agradezco que tenga ese halo en su cabecita como como un Dragon Ball papi así que nos cuide desde arriba no hay más no te puedo decir nada de Lampe viejo la caga y la caga no más ya está a mí me parece interesante todo lo que pasó en ese partido terminó dinámico de nuevo estamos los dos ahí peleando Oriente Petrolero se tropezó jodido contra Walberto si fuerte ¿dónde están los verdes? ¿dónde están los verdes? vamos a seguir reclamando que aparezcan no hay no hay hace meses que no hay en el país y no hablo de los dólares ojo hace más tiempo a eso todavía a tiempo a tiempo bajísima de eso ojalá Oriente la logre no sé para darle algo el que está el que está sorprendiendo fuerte viejo a mí me ha gustado ayer el partido de Pilsterman mira si está cuarto está ahí guarda con lo que se viene Pini porque juegan ahí a Ulster todavía se duerme le hacen goles fáciles todavía se duermen y le meten gol nomás viejo es que contragolpe pero el corner contra Oriente se han dormido en este le han hecho como un tiro hasta adentro y nadie nadie marcando al jugador está mejorando Wilsterman claro yo digo 100% pero a veces solo duerma y lo deja al otro que mete gol nomás se distraen por decirlo de alguna manera es parte también de lo que puede pasar ningún equipo es perfecto siempre van a tener su contragolpe tiene buen contragolpe ayer los contragolpes y también es que ahora viene a Nahuel Pan que es un tanque ok todo bien pero es muy pesado para un contragolpe rápido y creo que lo de Bobadillo y Cáceres como dice Kevin le dio un ritmo diferente junto con Carlitos Rodríguez que para mí sigue siendo el papo Velázquez de esta temporada porque la está rompiendo ese chico se nota que es bueno se nota que le encanta tener responsabilidad de agarrar la pelota y encarar ese chico para la edad que tiene tiene mucha personalidad lástima la talla no sé por qué pero grandes talentos tenemos y todos se quedan chatos y bueno pues no todos van en sopa mira usted es pequeño Papu Velázquez es pequeño quien más Luquita Chávez es pequeño la gran mayoría son chiquitos Chura es pequeño y todos juegan por la banda todos juegan bien si pudieran crecer livianitos pero te corren pues también 15 más estaríamos hablando de otros jugadores que con protección internacional pero como son chatos eso el biotipo el trabajo también el trabajo físico desde inferiores también te hace mucha diferencia hasta cómo comen cómo se desarrollan a los chicos que les dicen hoy día jugamos vuelven el miércoles vuelven el viernes y listo vaya para otro lado no los orientan en otros sentidos y por eso también tenemos pues los pocos que salen salen así pues delgadillo no tenemos mar livianitos no no o sea sí sí no tenemos mar ya bánquensela igual locos ya pero hablando en serio o sea mira una persona cuando hace natación te estiras y te ensanchas tu espalda se hace más ancha y te estiras porque o sea utilizas todas tus extremidades haciendo fuerza o sea generas generas un empuje eso está comprobado aquí viejo nadie hace natación todos los jugadores están ahí nomás también un tema de biotipo es la natación es natación y eso está comprobado así hay un estudio lo vi por twitter hace mucho tiempo la relación de llano con altura y valle con el biotipo y brother es la costa es la costa hay que nadar los chilenos para volver a tener jugadores altos hermano los chilenos pero o sea que te puedo decir bro no te metas salga de ahí salga de ahí no se es muy rapido muy rapido Eduardo avaró ahí va a salir a los tiros con la canada de balas pero que está ahí hablando pero que está ahí hablando porque está ahí hablando que pasa con esta bolita si bien que meta hate hermano así nos siguen los de chile y también les damos palo para terminar para terminar yo quería plantear un tema no sé si se animan pero no es lo del stadium que están hablando todos es lo que pasó con este chico el maligno el maligno ¿cómo se llama? el que ganó la medalla en las mineras el boliviano pero que representó a Argentina claro el maligno no me acuerdo su nombre pero el que compitió en BMX y asociándolo con lo que va a competir Garibay yo sé que nosotros somos un programa de fútbol pero la verdad que las demás disciplinas están abandonadas en el contexto hay talento lo vimos o sea si ese chico se hubiera quedando representando a Bolivia nunca hubiera podido competir por una medalla de oro se fue a Argentina le dieron un mínimo de apoyo tampoco tanto y miren ganó una medalla de oro lo mismo Garibay Garibay todo el mundo le fue a pegar gratuitamente porque supuestamente había abandonado a su entrenadora pero él compite dentro de dos días de un día creo está compitiendo mañana si más no me equivoco dentro de poco y ya nadie lo ayuda nadie le dice nada no sé qué piensan ustedes para cerrar este chico acá concuerdo contigo pero eso de ese argentino boliviano vivía más en Argentina que en Bolivia nació en Bolivia sí pero en Argentina era su post y eso de Garibay y más era sobre abandonó a su entrenadora si quieres decirlo así fue con la con la gobernación de Bolivia no sé algo como así y solo para que ellos le abandonan a él era una decisión mala si quieres decirlo así y ahora sobre lo que está diciendo el presente eso ya es otra cosa a ver con respecto al maligno voy a decir lo siguiente el maligno tuvo representación de Bolivia inclusive cuando estaba en Argentina siguió representando a Bolivia seguía tratando de representar a Bolivia pero cuando vio que no le estaban dando el apoyo financiero decidió representar a Argentina porque se le presentó la oportunidad entonces este tema es un ejemplo y ahora con Garibay que él dice no han dejado sol ya ha desaparecido por ahí en el Ministerio de Salud y Deportes ¿existe en algún momento? no pero si había una chiquita había una no sé perdón pero esa señorita no tenía o sea era competidora pero no había cursado una gran la que ha jugado en el equipo femenino del Tigre después se fue a Bolívar después se fue a Always la Mil Casacas entonces el apoyo desde esa época era nulo y ahora Garibay va a competir en un contexto totalmente adverso entonces vamos a ver a un alguien que pudo competir con Bolivia por Bolivia perdón que pudo dar que pudo conseguir una presea representando a otro país como ya nos ha pasado en el racket y otros tantos deportes y en cambio vamos a ver a alguien que está representando a Bolivia supuestamente apoyado que en este momento se está quejando por cómo le están tratando desde desde el apoyo financiero y todo lo que le tenían que dar porque creo que ni siquiera le están pagando un cuarto o sea tenía que llegar a la Villa Olímpica pero su entrenador y demás la gente que lo acompaña tenía que llegar a un cuarto en Francia no le gestionaron eso no le gestionaron eso y el cuate tuvo que volver porque tuvo un problema acá familiar tampoco lo apoyaron en eso entonces el cuate está solo ahí compitiendo solo y ojalá que le vaya bien ¿no? es lo que pasa siempre en nuestro deporte no se apoya a nadie y en el tema de las Olimpiadas yo la verdad me sorprende que llevemos algunos competidores que bueno van a hacer ahí lo que pueden tiran todo lo que tienen y lo hacen por sí solos básicamente casi todo siempre están abandonados eso es desde siempre no recuerdo creo que la primera Olimpiada que he visto era la de Estados Unidos pero desde siempre han estado así abandonados todos y se terminan yendo otros porque les dan chance pues en otros países y tienen la alternativa y terminan ganando porque se les dan nosotros no les damos nada absolutamente nada ni un vaso de agua pasa que pasa que lamentablemente aquí se lo ve como que tienes que generar algo de bulla o tienes que ganarte y merecer o sea tienes que ganar algo para merecer nuestro apoyo quizás se lo vea así o sea está tan abandonada que hasta que no generen bulla y no generen una algo de éxito quedan en anonimato un caso un caso claro aparte del maligno es de Majo de Majo Vargas de María José Vargas que jugaba para Bolivia no le brindaban apoyo la chica se ha sentido estancada se fue para Argentina y empezó a ganar listo así de sencillo muchachos o sea no hay apoyo no hay apoyo al deporte pero para las farras para prestes puta para la gran entrada de esto del otro para la comparsa que uno y el otro sobra sobra hermano así es así es viva Bolivia no para eso justo el 6 de agosto mañana parte del gobierno esto ya parte del gobierno porque incluso aquí en Estados Unidos el equipo de water polo de las mujeres también estaban abandonadas necesitaban venir una celebridad para darle apoyo económico no estoy diciendo que Estados Unidos está a ese nivel pero también está abandonado los que como dice Pini los que no hacen ruido los que no no ganan algo no no les dan nada se vio eso con los de baloncesto también cuando tenemos un jugador boliviano americano y después que ha pasado vamos a ver la información precisa está compitiendo a las 2 de la tarde el jueves jueves por fin y tiene que viajar está calculado que llegue el 6 o sea el martes de nuevo a territorio francés porque al parecer está acá ¿qué? ah no ese va a bajar del avión así directo y va a correr se va a duchar en el avión viejo es un tema de batido hermano o sea ven ven no es joda o sea él va y viajó a Bolivia por una emergencia familiar y ahora tiene que volver a ir no esto es un desmadre no pero termina de llegar y va a competir el chico por eso él decía en su comunicado yo sé que estoy perjudicándome al venir pero tenía que apoyar a mi familia sé que es un problema para todos pero sé también que va a bajar mi rendimiento porque voy a dormir en el avión entonces ahí le dice voy a llegar a la Villa Olímpica voy a estar un día dos días y después a competir y no se puede así nadie puede así no pues así nadie puede ni el mejor del mundo podría así que duro porque es un viaje de cuánto de dos días más o menos hasta Francia sí vos eres un hombre mundano hermano son exactamente depende cuáles tus paradas obviamente y depende de tu horario económico por supuesto vas a viajar en el concor antes de que vuele pero bueno muchachos ya son ocho 22 horas y 34 minutos exacto hermoso listo ya tenemos para los que quieran viajar a Francia auspiciamos por el Pini ya creo que hemos terminado de tocar muchos temas el día de mañana seguramente vamos a volver muchísimas gracias a Palenque gracias a Kevin Profe nuestro querido Pini feliz 6 de agosto gente nosotros somos la patria y nos vemos el día de mañana así que tengan un lindo día lunes y hasta luego lo potre es el amor que temor era que pongan eso de fondo alguien sabe donde está hablando porque nos dijo ocho terminamos y ya son ocho y no nos batea desapareció de que más quieren hablar podemos estar hablando seguimos en el live acaba de iniciar un partido de Blumen y Nacional de puto c o partidazo partidazo y gole a piña rapiña gol de Blumen que en serio no 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 ya 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 ni si fuera Wilsterman no 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 mira pero lo metió Carlitos en el primer minuto no comentes eso de goles al primer minuto aquí con los con nuestros compañeros la mancha de la vida no mentira mentira oye oye nos está oye gol de Blumen no no el 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 es decir que ya se pagó todos los sueldos ya se pagan la mentira 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 falacia falacia creo que nos quedamos hablando más eh vean nuestro nuestro querido nuestro querido productor se durmió en los laureles que estará haciendo no alto consumo pues claro ganó como el de grande muy comió demasiadas sarteñas no durmió directamente vino para el programa le pegó le pegó toda la noche ahí con los compañeros de la latation y nada sigue ahí sigue ahí seguramente fue a a entonarse un poquito más pero no se puede vamos muchachos de que quieren hablar estamos aquí un saludo para tribuna picante nos estamos dando saludos muchachos un saludo grande a la gente de Perú los peruanos dejen de vender humo nos ponen ahí refuerzos en el que van a llegar que cueva no mamen si no mamen que cuevas cuevas podría llegar porque llega cada equipo cuevas es muy buen jugador no le gusta más la noche que exacto es comprarse un problema el problema el problema que tienen ahí con es como un jugador boliviano que tiene full level como centurión en su momento que se dijo que tenía mucho talento pero lo perdió la noche como Henry Baca en su momento también que a veces se le pasaba la mano con los tragos lo mismo juega es muy apagado lo de centurión me parece mucho más elevado con lo que hizo con el con el coco basile puta ya o sea emocionado ha sido eso hermano lo de centurión es como ver ese iceberg así de cosas del fútbol donde ves las puntitas y ves chumacero justiniano no ve así un poquito más oscuro lo ves a Rudy Cardoso no ve así con el que que y abajo lo ves a centurión bro o sea es es deep web centurión exacto es deep web este centurión hizo cosillas locas 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 o sea ha posteado una foto con un arma con su con su riva parecía counter strike exacto era terror se llama Samantana y siempre y siempre declaraba no a mí me gusta no 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 quiero tomar en la noche me da ganas de salir a tomar algo así lo ha dicho brutal claro se decía que se aburría pero hay un audio donde quiso borracho coñar a un policía también en youtube totalmente le decía yo te puedo salvar el mes yo te cubro el mes ¿cuánto querés? esto es con plata y el policía decía no muchachos no tranquilo no es necesario ahí hay ahí hay envíame para cerrar resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti